Es la mejor bodega de Castilla-La Mancha. Así lo ha reconocido la prestigiosa revista Viajar. Hablamos de Aldonza Gourmet. Pues es un orgullo, sinceramente. Es un orgullo porque después de 20 años que llevamos trabajando, pues para todo el equipo es maravilloso que una revista de ese nivel, a nivel sobre todo nacional, nos reconozca a una bodega que tiene solo 20 años y que nos ponga al mismo nivel que a bodegas como Vega Sicilia, Márquez de Riscal, Márquez de Murrieta, que son bodegas centenarias de las cuales nosotros hemos tratado de aprender y de hacer las cosas también como lo han venido haciendo ellos durante años. Situada en Munera, entre viñedos, esta bodega se ha convertido en un referente en el sector. Hacemos un producto de mucha calidad. Es un producto que lo hacemos siguiendo las tradiciones de cómo se elaboran los vinos, pero con medios de producción súper modernos. Y la bodega que tenemos es una bodega que yo creo que ha quedado, está quedando y porque está siempre evolucionando, es muy bonita y la gente sale maravillada de ver aquello. De eso somos Traveler's Choice en TripAdvisor. Son solo algunos de los motivos por los que la revista Viajar elige al Donza Gourmet como la mejor bodega de la región. Excelencia, innovación y compromiso con la tradición vitivinícola que pueden además conocer de primera mano con las experiencias gastronómicas que ofrecen. Nosotros ahí no solamente hacemos vino, elaboramos también aceite de oliva, cava, queso y azafrán. Pero hablando específicamente de vinos, que es de lo que nos han dado este reconocimiento, a mí personalmente en un tapeo con amigos me encanta el vino clásico, el Aldonza clásico, también el Albo, es un vino que es muy suave de tapeo y para ya una comida un poquito más copiosa, una comida un poco más hasta romántica, si quieres, ahí es un ama marín. Sus vinos han sido reconocidos en concursos nacionales e internacionales, siendo la bodega más joven de España en obtener una gran medalla oro en el concurso mundial de Bruselas por su tinto Navamarín 2013, un método de producción sostenible para un proceso cuidado y lleno de pasión que ahora cuenta con un nuevo distintivo.